Quiero agradecer el papel de la Consejería, en este caso de Educación, es la de acompañar como padrinos este proceso que en realidad tiene como protagonista a la Consejería de Agricultura y Ganadería y a su consejera. Como ustedes saben, la Consejería de Educación promueve la investigación, promueve la transferencia de conocimiento de la universidad a las empresas, a la realidad, pero nosotros no en todos los campos del mismo modo. Hay algunos campos donde otras consejerías tienen la responsabilidad, la competencia. Y este es el caso destacadamente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por un lado, esta consejería lleva cumpliendo desde siempre la tarea de llevar la FP agrícola y ganadera. No es tanto la Consejería de Educación, sino la Agricultura. Fueron los primeros, ha empezado así, estamos en un proceso de convergencia que está dando grandes frutos. Hemos creado los centros integrados. Y también la Consejería de Agricultura y Ganadería es promotora de investigación, de transferencia. Este mismo centro es un buen ejemplo de ello. De modo que también han dado la Consejería y este centro, gracias al impulso que yo quiero reconocer aquí en público de la consejera y de todo su equipo, han dado un salto de calidad de tal manera que han pasado a tener muchísimos proyectos más estatales e incluso europeos que convierten a este centro en un centro de referencia nacional. Y sobre todo, este impulso de trabajo en red con nuestras universidades es fantástico. Conexión, conectarnos. Esto lo necesitamos. Necesitamos conectar nuestras universidades con el mundo real, el mundo empresarial, ligado a la agricultura, a la agroalimentación, a la ganadería. Ya hay mucho avanzado, tenemos que avanzar mucho más. Vamos a ganar todos. Esta unión nos va a permitir captar fondos europeos mucho mejor, más fondos mejores y además va a permitir generar conocimiento, innovación que va a transformar las explotaciones económicas. Y quiero destacar ya para acabar, además de este agradecimiento a la consejería, a la consejera de Agricultura y Ganadería que es la auténtica responsable de todo esto, de esta sinergia maravillosa, quiero destacar el papel de nuestras universidades. El papel, como han dicho muy bien todos, pero últimamente el rector de Salamanca. Yo ayer decía, la toma de posesión de Antonio Largo, por cierto, Antonio, este es uno de tus primeros actos públicos y creo que no es significativo, estás cultivando bien tu cargo, creo, decía, se oye mucho más a un árbol caer que a todo un bosque crecer. En las universidades se crece, crece, nuestras universidades están haciendo muchísimas aportaciones. Son un instrumento utilísimo porque están en la vanguardia de la transformación, del conocimiento. No creo que haya ningún empresario en la comunidad que todavía piense que las universidades no son nada útiles, que están en su mundo, estos universitarios que nadie entiende, gente rara. Esto, por lo menos en lo que se refiere a este sector, no creo que nadie piense esto. Se están haciendo avances impresionantes en colaboración con la economía real. Las universidades son muy útiles para el desarrollo y desde ese punto de vista, nuestras universidades cumplen una función de responsabilidad social extraordinaria. Tenemos magníficas universidades en España y tenemos magníficas universidades en Castilla y León. Doy fe de ello una y otra vez, lo digo por si acaso ustedes oyen demasiadas cosas de vez en cuando en la prensa que quizá les puedan inducir a la confusión de qué ocurre con nuestras universidades. Efectivamente, con todo el volumen de organizaciones como son las universitarias, pues puede ocurrir estas cosas. Siempre hay una banda patológica de irregularidades, ilegalidades, errores, de mucho calado. Por supuesto que nuestras universidades tienen muchos cambios que afrontar. Muchas veces ellas serían las primeras que están deseando en hacerlo. Necesitamos ese pacto de Estado por la universidad. Necesitamos un nuevo marco de financiación. Necesitamos tantas cosas, pero las universidades están funcionando fantásticamente. Yo por eso también agradezco junto a la consejería, a la consejera, a las universidades de nuestra comunidad, a su responsabilidad, a la alta calidad de la investigación, de la transferencia de compromiso con su tierra, con su gente que están dando cada día. Me siento profundamente orgulloso de nuestras universidades. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido a la firma de este convenio, que realmente es un ejercicio de generosidad, un ejercicio de generosidad por parte de todos los firmantes, porque supone un cambio radical de paradigma en la forma de trabajar. Pasamos de un trabajo muy importante, pero individual, a un trabajo conjunto, a un trabajo unificado, a un trabajo orientado a la realidad y a las necesidades reales de los que hoy son los verdaderos protagonistas, que me van a permitir todos, son nuestros agricultores, son nuestros ganaderos y son los empresarios de la industria agroalimentaria. A ellos nos debemos, para ellos trabajamos y gracias a este convenio y a la contribución de todos los firmantes, de todos los rectores y el apoyo incondicional, siempre de mi compañero y consejero de Educación, se da un salto cualitativo fundamental para el campo de Castilla y León. Estamos hablando de unificar esfuerzos, estamos hablando de trabajar conjuntamente en aquello que necesita el sector y solo en aquello que demanda el sector. Estamos hablando de pasar de las musas al teatro, estamos hablando de que todo lo que se investigue sea aquello que realmente está demandado por el sector, va a generar mayor competitividad, va a conseguir ahorrar costes de producción, va a conseguir minimizar el impacto ambiental que tiene la actividad agraria, agricultura, ganadería e industria agroalimentaria en el entorno y sobre todo y fundamentalmente va a conseguir que el sector esté en primera línea de los mercados a nivel internacional. Todo esto se recoge en el convenio, todo esto se va a conseguir gracias a la firma de este convenio hoy, pero también y fundamentalmente al trabajo conjunto que se inicia a partir de este momento en esa comisión de seguimiento contemplada en el convenio y que yo quiero destacar. Todos los proyectos que se vayan planteando serán compartidos por todas las unidades firmantes, por todas las universidades de Castilla y León, se elegirá dentro de los equipos quien más capacidad tiene para llevar a cabo cada fase del proyecto y por lo tanto optimizaremos de una forma muy importante los recursos que tenemos multiplicando exponencialmente los resultados, pero trabajando siempre de la mano del sector. Como saben, hace dos años, cuando empezamos la legislatura, ya casi tres, lo primero que hicimos fue escuchar a los reales autores de todo este sector, agricultores, ganaderos y empresarios de la industria agroalimentaria, escucharles para saber cuáles eran sus necesidades. Y en paralelo, hacer un análisis para ver las capacidades que tenemos. Tenemos muchas capacidades, capacidad de investigación muy importante en Castilla y León y la mayor parte está hoy representada y ha firmado este convenio. Uniendo necesidades y posibilidades, lo que hacía falta es optimizar, no investigar todos en lo mismo, no investigar en aquello que nos parece importante, sino en lo que realmente se necesita y aprovechar el esfuerzo de todos, sumar el esfuerzo de todos evitando esas duplicidades. Estamos hablando de un sector con enorme potencial en nuestra comunidad autónoma, vinculado al desarrollo de nuestros pueblos, vinculado a la economía del medio rural, vinculado al empleo y a la lucha contra esa despoblación que tenemos como principal objetivo en nuestra comunidad autónoma, aunque sea un problema europeo o un problema nacional. Un sector que, por dar algunos datos, supone más del 10% del PIB nacional. Ayer mismo decía la ministra que ya somos el 11% del conjunto de la nación en el sector agroalimentario en Castilla y León. Estamos hablando de 150.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Estamos hablando de más de 5.000 millones de euros en producción agraria y más de 10.000 millones de euros en cifra de negocio en la industria agroalimentaria. Son cifras que tienen mucho peso por sí mismo, pero que, sobre todo, son cifras que están asociadas indisolublemente al medio rural, que están asociadas incondicionalmente a nuestro territorio. Es difícil de deslocalizar. Por lo tanto, esfuerzo que tenemos que seguir realizando para poner en valor y para ayudar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a la industria agroalimentaria. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando en estas necesidades. Venimos trabajando, pero a partir de aquí, de forma coordinada. Trabajando de forma coordinada en esa cadena de valor para que el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico en el sector primario y en la industria agroalimentaria vayan lo más acompasadas posible. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo fundamental en el sector primario, y lo estamos haciendo, pero tenemos indicadores que marcan las posibilidades que tenemos a futuro. Hace poco conocimos el informe, el informe Bakensei, en el que se dice que el sector primario tiene capacidad de incorporar tecnología hasta en un 56% de sus procesos actuales, pero que esta tecnología la puede llevar a cabo aprovechando lo que ya tiene. Un 48%, según este informe, de lo que hay ya en el territorio, de lo que ya tiene el sector primario, se puede convertir con lo que tenemos en industria, en innovación, en avances tecnológicos y de desarrollo. Buscar ese equilibrio necesario en los desarrollos de unos y de otros para reducir los costes de producción en el sector primario, para que con su actividad se reduzca el impacto ambiental, para ser cada vez más competitivos. Y esas son las líneas que nos hemos marcado para trabajar en el ámbito de la agroalimentación, en el ámbito de la investigación y de la innovación. Estamos hablando de medidas directas, prácticas y reales en el sector primario que pueden reducir los costes de producción. Simplemente, hablar de la modernización de regadíos, como saben, hicimos una planificación estratégica para el desarrollo de los nuevos regadíos en la comunidad autónoma y la modernización de los existentes, supone trabajar para asentar más de un 40% de población. Allí donde hay un regadío modernizado, hay un 40% más población que donde no lo hay. Se incorporan un 80% más los jóvenes a la actividad que donde no hay un control de posibilidad de agricultura de precisión. Estamos hablando, por lo tanto, de ahorros importantes para el sector primario, 20% menos de consumo de agua, menos gasto, menos impacto ambiental. Estamos hablando de que el valor añadido bruto de una hectárea modernizada es un 32% superior que allí donde no está modernizada la explotación. Por lo tanto, estamos hablando de investigar y de innovar, pero estamos hablando de realidades contables, en números, en cifras, en euros, en el medio rural, y en cifras y porcentajes de población en nuestros pueblos y en nuestro medio rural también. Técnicas de agricultura de precisión, imágenes satélite que permiten saber cuánto, cómo y cuándo hay que utilizar los productos, el agua, los fertilizantes, los productos fitosanitarios. Ahorros importantes vinculados a esto en energía, ahorros importantes en el consumo de estos productos. Estamos hablando de realidades como el aumentar la fertilidad y la productividad en nuestro sector primario. Estamos hablando de incorporar técnicas de mejora genética que sabemos que podemos llegar a alcanzar y que permitirían hasta un 2,8% más de producción cuando hablamos de variedades vegetales o que hablamos de llegar hasta un 82% más de producción en el ámbito ganadero. Por lo tanto, realidades que permite la investigación, que permite la innovación, que permite ayudar al sector productor a tener más beneficio y hacerlo más atractivo también tecnológicamente y más cómodo. Por lo tanto, importante la firma de este convenio y todas las líneas en las que vamos a trabajar conjuntamente. Pero no solo el sector primario, sino que el mapa de investigación agraria y agroalimentaria se centra también en la industria de transformación. Es muy importante asociar la industria de transformación al sector primario. Es muy importante que se instale en el medio rural. Es importante, fundamentalmente, que esa transformación se haga en Castilla y León. Somos auténticos exportadores del sector primario, pero necesitamos que la transformación y esa ventaja competitiva, ese dinero que en este momento se consigue en la transformación y que en muchas ocasiones se está beneficiando otras comunidades autónomas, otros países, porque exportamos animales vivos, exportamos materia prima y no transformada. La transformación, gracias a la innovación, a la investigación, puede quedar también en Castilla y León, puede generar valor añadido en nuestro medio rural. Investigación en líneas como las nuevas variedades, como decíamos, vegetales, también la industria 4.0, vinculada al sector primario y a la industria de transformación, a todo el proceso productivo. Líneas de investigación en envases, para aumentar la vida útil de nuestros productos, muy importante para poder exportar y enviar productos a otros países, muy importante desde el punto de vista de la trazabilidad, de la seguridad alimentaria y de esa apuesta por lo saludable en el que estamos inmersos. Por lo tanto, una línea de trabajo fundamental en la que, gracias a este impulso, podemos seguir creciendo. Es cierto, y lo comentaba el consejero, que en estos tres años en los que venimos trabajando directamente para el sector y con proyectos coordinados a nivel nacional e internacional, la actividad de la Junta de Castilla y León en investigación agraria y agroalimentaria ha crecido exponencialmente, pero tenemos que seguir trabajando. Hemos pasado de una media de 60 proyectos a 160 que tenemos en este momento. Hay más de 11 proyectos de investigación de carácter internacional. Liderados ahora mismo por el Instituto Tecnológico Agrario, por la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de colaboraciones con centros de investigación. En este momento son 40 los centros de investigación con los que estamos coordinados para evitar, duplicar actividad, para aprovecharnos de las capacidades que tienen otros. Por lo tanto, importante la actividad, importante la apuesta de la Junta de Castilla y León sobre el presupuesto de la consejería dedicada a investigación se ha duplicado. Ha pasado de 7 millones a 14. Tenemos que seguir trabajando en esta línea, pero sobre todo captando fondos internacionales. Y esta es la línea de futuro. Queremos que Castilla y León esté a la vanguardia a la vanguardia de todo este proceso. La nueva PAC, que tanto nos preocupa en este momento, recoge una línea específica de financiación para la investigación y la innovación en el sector agrario y agroalimentario. Es la primera vez que lo hace. Son 10.000 millones de euros vinculados a los proyectos que se puedan presentar. Estoy segura de que gracias a la coordinación con todas las universidades a tener un proyecto común con agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria, vamos a ser capaces de captar la mayor parte de fondos de los que hoy, a partir del 2020, planteará la Unión Europea y lo pone a disposición. Pero sobre todo estoy segura de que vamos a ser capaces de avanzar en el futuro de un sector que es clave para la economía de Castilla y León, clave para el desarrollo rural y para el desarrollo y el empleo en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Muchísimas gracias, no solo por este convenio, sino por el trabajo que venís haciendo diariamente y por el compromiso que desde hoy asumís en esta nueva forma de trabajar, en nuestro nuevo modelo de impulso y de coordinación y de apoyo al campo de Castilla y León y de trabajo permanente y constante con quienes saben de verdad de esto, que son nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros empresarios en la industria agroalimentaria. Ellos, con nuestros equipos de incalculable valor, conseguirán que Castilla y León siga avanzando y esté a la vanguardia de lo que realmente puede estar, que es el campo, que es el sector primario y la industria agroalimentaria en Castilla y León. Muchísimas gracias a todos de verdad por haber venido y por este convenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!